Hoy vamos a las mujeres hasta que más Dios sabe cómo las hace Que les da tanta timora Que les da tanta timora Que hasta el chinito les hace Estaba yo con mi pierna Se me ha ido, se me ha ido Se me ha ido, se me ha ido Estaba yo con mi pierna Estaba yo con mi pierna Sentaditos en la arena Sentaditos en la arena Estaba yo con mi pierna Me diga que a dónde se ve más Porque a veces fue la pena Que le echarán las cervezas De veras no saben buenas Mujer que ven ya te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Que bella te ves Esas son son costales Que como cantora Y donde quisieron beber En mis trazos recostadas Estaba yo con mi pierna Taba yo con mi pierna Y donde se ve más Cuando vienes arreglada Me digan Roda Que vais a ir Y donde se ve más F nasty ¡Gracias!